La borrasca carleta dejó su huella durante el desarrollo de una nueva edición de la fiesta de la matanza tradicional en Cipérez. Un fenómeno meteorológico que irrumpió con una fuerte ventisca de granizo y lluvia en el último cuarto de la programación matancera, unos minutos antes de que el alcalde de la localidad, Francisco Alonso, invistiera a los matanceros y mondongueras de honor de esta edición. La mañana amanecía en Cipérez con el cielo totalmente encapotado y con 4 grados de temperatura, lo que no fue suficiente para medentar a numerosos vecinos que no quisieron perderse el típico desayuno matancero con nobleas pan de ángel, mantecados y sardinas en aceite, todo regado con aguardiente de la ribera. Al mismo tiempo recibían a la protagonista de buena parte de la mañana, una cochina ibérica de 260 kilos de peso y de la que Balta y Carlos, con un grupo de colaboradores, daban cuenta sobre un palé una de hecha moscada con butano, pues en esta ocasión no pudo emplearse la paja de centeno y las escobas debido a la lluvia. Paso a paso, pieza a pieza, fueron extrayendo cada una de las partes del cerdo, un proceso que estuvo animado por una pareja de mondongueras llegadas de la sierra y los tamborileros Pedro Muñoz de la alberca y Marcos García de Cipérez, que mientras el tiempo acompañó hicieron bailar al personal con charros y jotas. Y mientras los maestros matanceros daban cuenta de la cochina, un amplio grupo de colaboradoras preparaba las patatas meneas que servirían de comida, plato al que los hombres aportarían los torrenos fritos. Chichas, hígado encebollado y otras partes del cerdo serían el menú de la jornada en las distintas convocatorias, degustaciones, comidas y meriendas y lo que se tercie, porque como aseguraba el alcalde, en Cipérez no se subasta nada. La matanza de Cipérez, hombre, ya todos la conocemos, es una tradición ya que hemos rescatado hace 7 u 8 años, con lo cual cada día estamos más encantados de realizarla. Como observarás, pues aquí cada año nos juntamos más personas. Yo estoy encantado de todo el pueblo por la colaboración que tengo de ellos, porque nada más tengo que decirle que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y le falta tiempo para que todos al uniso estemos a una. Y bueno, pues oye, es un día, ya prácticamente es un día festivo, que ya es un reencuentro con la familia, los amigos, y bueno, la pena es que sea solamente un día. Pero bueno, ya me decían por ahí algunos, tenían que ser más días, y claro, bueno, sí. Y bueno, desde que empezamos por la mañana, pues encendiendo la lumbre, haciendo el fuego, y luego ya sus correspondientes mantecaos, sus correspondientes guilces, sus obleas de Fabián, que no pueden faltar en este caso, y unas sardinas en aceite, sí. Y luego la correspondiente aguardiente, por supuesto. Y bueno, pues bueno, a partir de ese momento, ya estamos todo el día comiendo. Aquí se come el cerdo que ha pesado 260 kilos, aquí no se, ni se subasta nada, ni se rifa nada, ni cosa ninguna. Se tienen que comer los 260 kilos del cerdo, se tienen que comer, y hasta que no se termine no lo va a comer. Con lo cual, pues bueno, estoy encantado de seguir con la tradición de hacer la matanza, y bueno, tratar de pasarlo bien. En esta ocasión, asistía a la matanza tradicional de Cipérez, el diputado provincial de Turismo, Carlos Zavallos, quien destacó la implicación de los vecinos en el desarrollo de la matanza, así como la contribución de este evento en la conservación de una tradición casi extinguida en la mayoría de los pueblos, y su valor como experiencia rural para el turismo. ¿Qué opinión te merece la matanza de Cipérez? Bueno, pues la verdad es que está muy bien organizado, lo que acabo de ver, tienen mucha lumbre, lógicamente el día está fresco, es lo lógico y es lo tradicional, las fechas en las que se hace la matanza es en invierno, pero por lo que veo tienen muy buena organización, la gente está a la lumbre, están utilizando utensilios muy típicos para calentar el agua, para preparar la comida, realmente se respira un aire de tradición y realmente se ve que la organización de la matanza la ha hecho gente que ha realizado matanzas. Esto es realmente importante porque de lo que se trata no es solo de pasar un rato muy agradable entre los vecinos, que sí, que es importante, pero también se trata de rememorar la tradición, esta tradición tan gastronómica, tan ancestral y que no se pierda. ¿Qué aporta la matanza o qué puede aportar al turismo en la provincia? Pues la verdad es que la matanza es algo bastante típico del entorno, no es fácil ya encontrarse, digamos, matanzas domiciliarias y esto puede aportar al turismo, lo primero, lo que va buscando el turista, pasar un ambiente festivo, pasar un rato agradable, ver tradiciones, ver algo típico, ver algo que efectivamente recuerde, que rememore y sobre todo sacarle ese sabor cultural de la zona, sacar ese sabor cultural del entorno y sobre todo también encontrarse con unos vecinos que están dispuestos a abrirse socialmente y a pasar un rato muy agradable. También, lógicamente, siempre lo he dicho, el turismo interior es algo que es muy transversal, disfrutar de este entorno, en este caso en Cipérez, disfrutar de esta dehesa, algo que el turista se puede llevar una experiencia realmente bonita. ¿Que la Diputación continúa apostando por la matanza tradicional? La Diputación sigue apostando por la matanza tradicional, primero porque no es bueno que se pierdan las tradiciones. Si no fuese ya por las matanzas que se realizan, digamos, con organización municipal, con ayuda de Diputación, difícilmente es disfrutar de una matanza domiciliaria, ¿no? Como se hacía hace dos, tres décadas, algo que parecía que se iba a perder. Una tradición, como he dicho antes, ancestral, parecía que se iba a perder. Hay que seguir trabajando para potenciarlo, hay que seguir trabajando para que se siga realizando y, sobre todo, porque las generaciones venideras sepan cómo se organizaba una matanza, sepan lo que es un cerdo y sepan esa cultura, digamos, gastronómica y alimentaria que a tantas y tantas y tantas generaciones ha alimentado. Una forma de vida de muchísimas, muchísimas generaciones. Muchas gracias. Con la marrana totalmente despiezada, las patatas en la lumbre y el hígado encebollado, llegaba el momento del nombramiento de los matanceros y mondongueras de honor, de asignación que era toda una sorpresa, pero que estropeó una fuerte ventisca de granizo, lo que obligó a que el acto se desarrollara a cubierto. En esta edición de la fiesta de la matanza tradicional de Cipérez serían investidas como mondongueras María del Mar Hernández, María Teresa Maroto y María Francisca Hernández, y como matanceros de honor, amable Hernández Ballesteros, Matías García, Juan Carlos Zaballos y José María García. Cada uno de ellos recibió el correspondiente diploma, además de mandilas mondongueras y blusa y boina, los matanceros. Ante la intensa lluvia que rumpió en el parque sobre la una de mediodía, se decidió trasladar al edificio multifuncional las degustaciones y la comida a base de patatas meneas con torrenos. Ya por la tarde estaba prevista una merienda con productos del cerdo. La ciudad de Cipérez Gracias por ver el video.